Y esta es una buena noticia para cerca de dos millones de colombianos que no han definido su situación militar. El Senado busca extender por un año más la amnistía para mayores de 24 años que están en calidad de remisos. En su momento, el Senado de la República promulgó una ley en la que se ofrecía una amnistía a quienes no se han presentado para resolver su situación militar, condonando también los intereses de la multa por no prestar este servicio. Cerca de dos millones de colombianos no lo hicieron. Dejaron de pagar cerca de 200 mil pesos para quedar enfrentados a multas, que en algunos casos asciende a los 20 millones. Por eso, radicaron un nuevo proyecto de ley. Para ampliar por un año más el plazo de la amnistía con dos elementos centrales. Aclaramos absolutamente todas las dudas porque ya no solo será el remiso, sino aquella persona de más de 24 años que no tenga libreta militar. Se mantiene el mismo costo. Con el pago de 117 mil pesos se borran todas las multas y se recibe la libreta militar. En Colombia, la libreta militar es un documento que certifica la prestación de servicio militar y es fundamental para acceder a la universidad o para postularse en un trabajo.